La mayoría de los conceptos ya las han vertido los compañeros de Frente Amplio. Volver a reiterar que nosotros no estamos en contra de las obras, estamos en contra de este fideicomiso como se plantea en este momento. Estamos en contra del procedimiento y de tener 48 obras para resolver tamaña decisión para el Departamento. Y en realidad era solamente una aclaración y una nota de una resolución del Tribunal de Cuentas sobre el tan nombrado fideicomiso del Departamento de Canelones en el cual el Intendente, el 28 de septiembre de 2012, pidió la anuencia. Y la Junta se la solicitó el 26 de octubre. O sea que hubo un mes, hubo tiempo, hubo cierta garantía para llegar a un proyecto que abarcara un poco más las opiniones, por ejemplo, de este cuerpo. Acá en la primera sesión, en esta casa, en este periodo, se habló por parte de varios ediles de el rol de Edil y la importancia que todos debemos darle a la Junta del Departamento. Me parece que en 48 obras estamos avasallando y pasando por encima un poco el cuerpo cuando se le pide con esta urgencia que se decida tamaña decisión para tomar lo que va a tener consecuencias sobre el Departamento. Nada más, muchas gracias. Gracias.